Cuatro territorios que se reunieron en Barranca Bermeja para recibir instrucciones acerca de los planes de seguridad que abarcará el Ministerio del Interior. Una labor de articulación con toda la estacionalidad, un compromiso siempre permanente por parte de la Unidad Nacional de Protección también, que es una de las entidades que nos acompaña el día de hoy, de Bienestar Familiar, del Ministerio de Educación, de SENA, toda la estacionalidad posiblemente presente aquí en Barranca Bermeja, porque el objetivo es ese, que podamos estructurar planes de acción que puedan mitigar los riesgos que se vienen advirtiendo en este pronunciamiento que hace la Defensoría del Pueblo a través del alerta temprana número 027. El seguimiento hacia los planes de acción en cada municipio será semanal, vigilarán la reacción oportuna en su ejecución, lo que permitirá beneficio a las comunidades. Atendemos cada una de las sugerencias y requerimientos que nos hace a través de este documento la Defensoría del Pueblo, desde luego para establecer unos compromisos en el cumplimiento de lo que nos solicitan, desde luego también para proteger la vida y la honra de los habitantes de Barranca Bermeja y desde luego de los líderes sociales. Los talleres de seguimiento por la vida será uno de los trabajos que se desarrollarán para conocer de primera mano los avances en cada una de estas entidades. Tenemos unas acechanzas y tenemos unas amenazas sobre los líderes, sobre las lideresas, sobre las organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones sindicales y tenemos también en este momento una amenaza muy estructural sobre nuestros jóvenes. En ese sentido, aquí hemos tomado cartas en el asunto desde los gobiernos territoriales, hemos articulado agendas con los gobiernos departamentales. El problema de inseguridad del municipio y de muchos de los municipios que estamos conexos, incluido Barranca Bermeja, es la falta de oportunidades para la sociedad, para la comunidad en general. Yo creo que por la pandemia muchos jóvenes tuvieron mucho tiempo libre y llegaron las bandas a decirles háganse con nosotros y crece el problema de drogadicción. Los diálogos a través del puesto de mando unificado seguirán siendo prioridad para conocer de primera mano las necesidades en materia de seguridad sobre estos territorios en el Magdalena Medio.